¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos por primera vez a mi canal Valdenebro Photography. Mi nombre es Argelis G.C. Valdenebro Espinosa. Soy fotógrafo, videógrafo, músico, enfermero, entre otras cosas. Este canal lo estoy realizando ya que me gustaría compartir mis gustos y opiniones acerca de fotografía y vídeo, en el cual subiré vídeos y consejos de sesiones fotográficas de retrato, formales, casuales, sesiones de embarazo, sesiones de newborn, smash cake, fotografía nocturna, en la cual se puede pintar con luz, eventos sociales como 15 años, bodas, cumpleaños y cualquier otro tipo de fiesta. En fin, de todo un poco como ya se están dando cuenta. Por otro lado también estoy relacionado con la filmación de vídeos, de eventos sociales, promoción para algún negocio, videoclips en general, cortometraje o cualquier servicio el cual esté relacionado con vídeo. Las sesiones fotográficas y los vídeos que grabo los hago con cámaras reflex como esta. Estas cámaras reflex son de lentes intercambiables, los cuales también estaremos analizando, cámaras mirrorless, que son cámaras sin espejo como su nombre le indica. De hecho, estoy grabando este vídeo con una cámara mirrorless. Le tomaré un poco de vídeo con mi otra cámara para que la miren ustedes. Estas cámaras mirrorless son un poco más pequeñas, debido a que no tienen espejo, se puede reducir aún más su tamaño. Estas cámaras son muy populares hoy en día. También realizo tomas aéreas con drone, ya sea en fotografía o vídeo. Les mostraré cómo se manejan todas las cámaras de las cuales les he hablado, tanto las cámaras reflex, las mirrorless, cámaras gopro, las cuales por su tamaño nos sirven para tomas específicas de fotografía y vídeo, como volar el drone, los tipos de tomas, los modos automáticos que existen y el funcionamiento de las aplicaciones, tanto para las cámaras como para el drone. Estaremos revisando en futuros vídeos accesorios, los cuales nos harán la vida más fácil en nuestro trabajo fotográfico o de vídeo, como los cuales son flashes internos, flashes externos, controladores remotos para estos mismos flashes, controles remotos físicos y controles remotos en aplicación para el manejo de las cámaras y de los flashes. También estaremos mirando cómo montar un fondo fotográfico, las estructuras que se necesitan para montarlos, tipos de tela, lonas, papeles, etc. Difusores, rebotadores de luz, estabilizadores tanto los internos como los externos. Los tipos que existen, por ejemplo este, será un canal muy completo. Podemos tocar el tema de edición fotográfica, edición de vídeo, utilizando herramientas conocidas mundialmente, tales como Photoshop, Lightroom y Adobe Premiere. Todo esto desde nuestra computadora. Los vídeos que aparezcan en este canal también dependerá de ustedes, ya que como suscriptores tendrán derecho de opinar dejando sus comentarios, en un mensaje dando su punto de vista sobre algún vídeo en especial, algún tema que les gustaría ver en el canal, obviamente relacionado con este canal. Me gustaría hablar en un vídeo futuro sobre un poco de historia de la fotografía y cómo va avanzando la tecnología hasta el día de hoy. Para eso les mostraré diferentes tipos de cámaras, cámaras que se hicieron en los años 50, como esta, hasta cámaras actuales. Revisaremos tanto sus funciones, su tamaño, su peso, sus dimensiones, el revelado de fotografía, características específicas de cada cámara. Este es mi primer vídeo que subo al canal. Es un vídeo de introducción. Este vídeo lo hice para dar a conocer de qué se va a tratar y para dar a conocer un poco de mí, dar un breve adelanto de lo que estaremos viendo. Así que si no sabes nada de fotografía de vídeo o te gustaría aprender un poco más sobre todos los temas ya comentados, no dudes en estar al pendiente de lo que estaré compartiendo con el paso del tiempo. Ya por último queda solo que le des al botón de suscribirse, aquí o acá, y sí, y a lamentada campanita. Para que estés al pendiente de los temas y los vídeos que estaré subiendo para el aprendizaje, entretenimiento y hasta diversión pudiera ser para todos ustedes. Pues eso es todo, sale, bye.